Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Porta o Aparta. Volvemos con nueva temporada en el capítulo, el que es el número 34, después del parón de verano. Justamente hoy, que es además el día del podcast, ¿verdad? Entonces es genial porque ya nos va que ni pintado, ¿no? Como hilas. Sí, la verdad que sí. Bueno, voy a aprovechar para presentar aquí a nuestra nueva invitada de hoy, que es Xenia, que ya es diseñadora, entre muchas otras cosas, y se estrena en el podcast de Olalón con nosotros. Bienvenida, Xenia. Esperemos que des tus brillantes opiniones y consideraciones sobre las noticias. Para eso estamos. Perfecto. Y Ari, una vieja conocida ya del podcast, que le gusta hablar mal de los MDLRs y estas cosas. Al ver, ya, bro, no pumbes. La presentación, pum. Te va a perseguir toda tu vida. Ya, 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 toda mi vida. Hoy me voy a callar, no voy a decir nada. Un perro que maté. Pero bueno. No, no, hoy verás cómo no me funen. Objetivo de hoy, que no me funen. Hoy a Ari no la funen y va a dar también sus buenísimas opiniones que tiene sobre las noticias que vamos a comentar hoy, que tenemos muy buenas noticias. Entonces, pues nada, vamos a empezar ya sin más dilación con la primera. Empezamos. Venga, vamos allá. Bueno, una noticia que está relacionada, yo creo, con el mundo de los medios, de la publicidad, del marketing en general, porque se está hablando hasta en la sopa, ¿no? En estas primeras semanas, que es la llegada de la revuelta a Televisión Española, que representa que es la competencia directa, bueno, representa no, es la competencia directa del hormiguero de Pablo Motos, ¿no? Aquí hay tomate, hay tomate en todo eso, porque aquí hay varios puntos. Más allá de la guerra de audiencias, que está en todos los medios, que si la revuelta está... Claro, esto pasa siempre. Esto pasa siempre y tal. Y todo el mundo estaba expectante a ver qué sucedería. A mí me ha servido para recordar que la televisión sigue existiendo, porque hace meses que no miro nada, entonces, bueno, esto tampoco es que lo haya visto nunca, ¿no? Mucho, pero bueno, lo van comentando y tal, entonces pues está en boca de todos. Bueno, más allá de la guerra de audiencias, pues está, bueno, el tema del debate de la llegada de Broncano a la Televisión Pública Española, y además también, hilando con el tema, está que después de estos primeros programas ya se le ha dado un toque de atención a Broncano para que modere un poco el tono de chistes de drogas y demás, y que incluya más presencia femenina en el programa, ¿no? Las primeras cositas de estar en la televisión pública, que no tiene, digamos, quizás tanto control o tanta libertad como la televisión privada, ¿no? Entonces, pues el debate está servido. A ver, que os funen a vosotras, que... A ver, yo creo que la llegada sí, o sea, era necesaria, dado que, como dices tú, la juventud de hoy en día ya no mira la televisión. Y poner la revuelta en la televisión ha hecho que, pues, muchos jóvenes que no miraban la televisión, pues, tuviesen una excusa para mirar televisión y volver a enganchar, pues, esto, una costumbre que ya no tenemos la juventud de hoy en día. Entonces, eso, acierto. A partir de aquí, debate. Debate. A ver, pero es que yo me pregunto, ¿qué te esperabas? Que cambiara su tono de voz, que cambiara las bromas que hace solo por estar en televisión española, justamente, la gracia de Broncano. Es todo esto, ¿no? No sé. Bueno, no sé, quién paga manda, dicen, ¿no? Ya, pero entonces no vayas exigiendo cosas que... O sea, yo creo que la gracia de la resistencia ahora a la revuelta son, pues, las gilipolleces que dicen, ¿sabes? Y que no tiene mucho sentido, que tú ves el programa y es como que nunca empieza. Yo se lo decía a mi novio porque lo pone. Digo, ¿ves qué? ¿Esto cuándo empieza el programa? Ya a media hora y no han hecho nada. No, no, bueno, ya es así un poco. Claro, pues, la resistencia era así también. Ya sabes lo que has comprado. No pretendas cambiarlo. La esencia es la que es. Ahora, que ponga más presencia femenina, bueno, ok. Bueno. Lo de las drogas, claro, a ver. Representa que es porque está, digamos, en parte de la reunión infantil y es prime time. Y es prime time. Prime time, jesus. Idiomas. Idiomas, querida. Jesus. Que no te hace uno. No, pero quiero decir que también es verdad que tal y como han estructurado el programa ya avisan a las diez que ya salen, hacen como el numerito. Son las diez, los niños a dormir. Porque a partir de ese momento ya empiezan como mal. Ya puede, sí. Pero igualmente, es lo que decía Ari, ¿no? En plan, tú sabes lo que estás contratando. O sea, ¿tiene éxito? ¿Por qué tiene éxito? Pues porque dicen tonterías del modo que las dicen y pues es eso. No lo van a dejar de decir por estar en televisión española. ¿Hay que cuidarlo? Sí, ¿no? Al final lo estamos pagando todos y lo ve mucha gente. O sea... Bueno, entiendo que claro, la televisión pública es la televisión de todos, ¿no? Que aquí es el otro debate que está. ¿Es la televisión de todos? ¿Realmente está bien la morterada que se ha llevado Broncano y todo el equipo de resistencia de la productora por llevar el programa a televisión española para, digamos, contrarrestar la audiencia de Pablo Motos con el hormiguero que representa que, bueno, los ideales de Broncano son más afines al gobierno que está actualmente? ¿Qué pensáis de esto? Vamos a mojarlo. Vamos a mojarlo. Es peleagudo esto, yo creo. Yo pienso que está bien hacerle un poco la competencia a Pablo Motos. Porque yo creo que la gente tiene que dejar de ver los videos. Primera funada. Gracias, Ari. Gracias. O sea, no deja de ser un señor de, no sé voy a tirar, 50 y pico años. Sí. Que está mafado, pero ya está. Pero bueno, tiene unos, bueno, a ver cómo decir esto para que no me funen a mí tampoco, pero digamos que es un poco del siglo pasado y, consecuentemente, sus comentarios también están afines. O sea, que es como un programa que está ya muy gastado. Es casposillo. Es casposillo. Es casposillo. Es casposillo. Sí. Ya. Pero claro, es una televisión privada. Entonces, antena 3 o a 3 media, hacer lo que quiera, puede traer a quien quiera. Es que aquí está el debate, ¿no? Que realmente televisión española es una televisión pública y el debate estaba en, ¿realmente la televisión pública, que está financiada por el dinero de todos los contribuyentes españoles, debe hacer una apuesta tan fuerte por un programa tipo La Resistencia? Claro, o sea, la pregunta es, ¿realmente qué ganan trayendo la revuelta a la televisión española? Bueno, ganan bastantes cosas. Ganan menos de audiencia de Pablo Motos. Vale, sí, vale. Pero tú, como televisión española, ¿qué más te da que Pablo Motos tenga más o menos audiencia? Bueno, si no hay como un objetivo político detrás de ello, ¿sabes? Bueno, es que claro, aquí hay el tema. O sea, yo creo que un objetivo político sí que hay, ¿no? O al menos se vislumbra ahí un objetivo político y por eso está el debate, que realmente lo estás haciendo para luchar contra una audiencia que está dando a un programa que fomenta unos valores que no son tan afines al gobierno que representas, ¿no? Bueno, y también el económico. Quiero decir, hay mucha gente que ve ese programa, también tendrá muchos beneficios económicos aparte de ideológicos. Sí, pero vamos a tener en cuenta que es la televisión pública y el objetivo de la televisión pública no es tener un beneficio económico. Entonces, ahí está el debate, ¿no? De entrada tendríamos que preguntarnos para qué sirve la televisión pública, ¿no? ¿De dónde viene la televisión pública? Pues, ¿sabes? Yo reflexionando sobre esto, el otro día lo hablábamos en mi casa. Los invitados que traen en La Revuelta y los invitados que traen al hormiguero. Te traen en El Hormiguero Will Smith y dices, ok, un crack. Pero el otro día en La Revuelta trajeron el médico que ha hecho más operaciones en el mundo. O sea, le estás dando un valor también a personas que son muy influyentes, o sea, muy importantes, que quizá en El Hormiguero nunca traerían al médico que más operaciones ha hecho en su vida. Porque no son tan famosas. Porque no son famosas, pero realmente son importantes. Entonces, también estás dando ese lugar en la televisión pública a gente importante que no irían a otros programas. Entonces, también sirve de un modo también como divertido, diferente, dinámico. Y puede ser que esto esté usándose también como estrategia para paliar un poco esas críticas de, nada, es que claro, es que están pagando un programa de humor, de entretenimiento, tal y cual. Y por eso dicen, no, pues, bueno, más presencia femenina, más invitados, digamos, digamos, de valor humano más que de famoseo puro y duro. ¿O qué? Yo estoy ahí dejando... La verdad es que no lo sé, pero, por ejemplo, también hacen Masterchef en la televisión española y es entretenimiento puro y duro. Me refiero, aquí, ¿qué valores hay? Sí que es verdad que juntan a Cristina Cifuentes con Inés Hernán, que dices... What? 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 Pero, no sé, me refiero que es entretenimiento puro y duro y Masterchef vale una millonada también. Vale muchísimo más. Vale muchísimo dinero, eh, Masterchef. Y nadie habla de la millonada que se gasta a televisión española en Masterchef. Sí, sí, sí. No, quizá aquí el debate está en realmente si la televisión pública hace bien en apostar... Bueno, estamos hablando de este programa porque es el que está ahora de... Sí. Pero bueno, también sería otro ejemplo. Si es correcto, es ético, debería hacerse así o no, o porque, claro, las personas que no son afines a ese tipo de humor o a ese tipo de programas pueden estar contrarias a que con sus impuestos se financien ese tipo de programas. Bueno, también se hacen programas que a mí me importan un pepino, ¿sabes qué decir? Está claro, está claro. A ver, pero es que partiendo que el gobierno debería representar a todos los españoles, pero no es la realidad. Nunca llueve a gusto de todos. Eso es verdad, eso es verdad. Por lo tanto, pues mira, oye, mucha suerte a Bronca, ¿no? Bueno, hemos esquivado la funada. Vamos a pasar por la tangente. Bien, bien, bien. Ya veremos de aquí. De hecho, pone que si en la segunda temporada no hay 7,5 de... Sí, había como unas condiciones. O sea, que veremos. Tienen esto. Bueno, de momento se ve que va bien, que le está quitando bastante audiencia a Balomotos, que está conectando con una generación que... Sí. No te gusta Balomotos, se ve, y a ti tampoco. ¿A ti? Cero, que no lo has visto en la vida. Me da una grima tremenda. Siento, Pablo, pero... Siento, Pablo. Bueno, pues ya está. Pasamos a la siguiente. Sí, a ver qué pasa con Broncano y vamos a ir a por otro tema. Otra funada. Atención a esta noticia porque esto es de impacto. Eso es una noticia de impacto. Se vienen cositas. Primera campaña de moda de artículos hechos con lana de ovejas gays. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. ¿Contexto sabemos? ¿Contexto? Sí, hombre. Lo sabes tú que has leído más a la noticia. Va, ves. Venga, dale. Os lo cuento. Dale, Chenia. Una empresa alemana reúne a las ovejas que son discriminadas porque no sirven para procrear. Es decir, ellos aseguran que un tanto por ciento de las ovejas se desechan, es decir, van al matadero. Se desechan. Como si fueran pantalones, Chenia. Bueno. Sí, sí, sí. Las cascan. Las cascan. Bueno, digamos que un tanto por ciento de las ovejas que se usan para la leche, para la carne, se desechan. Bueno, las llevan al matadero porque no sirven, porque no procrean. ¿Vale? Y que ese tanto por ciento es bastante elevado. Entonces, esta empresa lo que hace es recoger todas esas ovejas que no procrean, las tienen en su granja y las usan para recolectar su lana y hacer, pues, ropa de lujo, ¿no? Digamos, con esas ovejas discriminadas. Estas prendas se fabrican aquí en España, aunque la sede, la sede, bueno, la marca es alemana. Y, bueno, ha habido muchos influencers y muchos actores alemanes que han dado voz a esta iniciativa. Y, pues, nada, aquí está el debate, ¿no? En plan, ¿es marketing realmente aporta un valor? ¿Qué pensáis? A ver, a mí ya me parece bien que se usen estas ovejas para hacer lana, la verdad. Antes que matarlas, pues, oye, aprovechalo para algo y dales una utilidad y una vida a los animalillos, pobrecillos. ¿Pero cómo lo venden? O sea... Es que, claro, en algún lugar tendrás tú que encontrar rentabilidad a este... Fenómeno. Claro. Porque si no que dices, no, simplemente es lana de ovejas, pues, es que igual, entonces, no te renta mantener estas ovejas. Porque si solo te dan una producción de un 30% en comparación a otras que igual te dan un 90%, pues, oye, no las mantengo, ¿sabes? Sí, al final yo creo que es simplemente una etiqueta que han puesto, ¿no?, para usarlo como reclamo de marketing para, pues, bueno, las ovejas estas que están discriminadas, pues, es un tipo de ropa que además se llama rainbow... no sé qué. Sí, a ver, la verdad es que es un poco fumada, ¿eh? O sea, ¿qué quiere decir? Rainbow wool. Rainbow... Joder. Rainbow wool. Complicado, ¿eh? Rainbow... Dilo, dilo tú, ¿qué? Rainbow wool. Porque wool es lana. Me ha salido un inglés al paciente, ¿sabes? Pero ya sé que es arcoiris, ¿eh? Pues eso, lana arcoiris para los amigos, pues, bueno, es el nombre de esta marca que hacen, bueno, las prendas hechas con estas ovejas gays. Pero yo pregunto, ¿son ovejas gays? ¿O son ovejas que no procrean por X motivos? Claro, es que, a ver, define oveja gay. Claro, no se puede pronunciar, ¿no?, la oveja, no puede decir... Claro, tú no preguntas. ¿Cómo pueden saber, no?, si la oveja... Igual sí, digo, en la noticia... ¿Cómo? Alberto, ¿no? Yo qué sé, igual se molan... Yo qué sé. Pero, Alberto... Si pasan likes, ¿no? No, pero... ¿Qué pasa en otros casos de animales en la naturaleza que tienen relaciones entre mismo género? Pero quizá no es por eso, o sea, quiero decir... Pero una cosa, el que tendrá que ver que sea... ¿Cómo va a ser que haya una oveja? Quiero decir... O sea, quizá no se atrae por X motivo, en plan, quizá es asexual, ¿sabes? Ya, ya, no, no, pero no sé, pero yo qué sé. Pero esto interfiere en la producción alimenticia, alimentaria... Sí, bueno, claro, porque no se procrean, entonces no hacen más ovejitas. Claro. Ah, vale, vale, vale. O sea, estas ovejas son discriminadas porque no procrean, porque no hacen ovejitas. Ya, 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 ya. Su oveja en su ser. Este es el problema. Este es el punto, claro. De hecho, ese es el valor añadido a esta empresa. Evidentemente, esto se está usando como un reclamo de marketing, ¿no? Claro. Bueno, estas ovejas que son discriminadas y hacen, pues, bueno, les ponen, digamos, la etiqueta de ovejas gays, ¿no? Pero como podría ser oveja, o sea, bullying de ovejas, ¿sabes? Claro. ¿Sabes? Es como decir, vale, pues, hay este problema y hay esta solución. Inmaquillado. Eso es lo que hace el marketing, perdona. Y hace el marketing, sí, pero lo venden como ovejas gays. Bueno, pues, tú le puedes llamar A o B, pero al final es lo mismo. Ya está bien si le llaman así, a mí no me importa, ¿no? Sí, no, 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 claro, a mí daño no hace ninguna. No, 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 por supuesto. O sea, yo creo que es lícito. Sí, claro, 100%. Pues ya está, debate cerrado. No lo veo, o sea, no, además me parece una idea genial. Si les funciona, pues, oye, pues, bien jugado por ellos. Seguro que muchísimas personas se identifican del colectivo y dicen, ay, pues, mira, voy a comprar. Bueno, sí, es como una manera, entiendo yo, como una manera de decir, ah, pues, lo que hablábamos antes. Me sumo a la causa. Como si compras, pues, yo que sé, un papel reciclado o, ¿sabes? Da igual si es el mismo papel, ¿no? Pero, bueno, te estás, digamos, comprando el valor que hay detrás, ¿no? O, pues, yo que sé, comprar una tienda de humana. De eco, no sé qué. Exacto, pues, bueno, todo eso, igual el producto no te está dando un valor añadido real, pero, bueno, estás apoyando, pues, que es reciclado, que es no sé qué, que viene de no sé cuánto. No, y que la idea está muy bien. O sea, son ovejas que terminarían siendo nada y que dan algo. Claro, es una manera de venderlo. Sí, sí, sí. Y necesitas buscar el cómo venderlo. Claro. Y, bueno, está bien. Sí, sí, bueno, bien jugado. La razón guay. Pues, a ver cómo les va. Es la importancia del storytelling aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. Veremos la facturación de esta empresa, si les ha valido la pena la jugada de marzo. Seguiremos, seguiremos de cerca la noticia de... Spoiler, no. Desde septiembre, o sea, llevan poquito, llevan 15 días. 15 días, bueno. Veremos. Veremos a ver qué tal. Bueno, vamos a la siguiente ya. Venga, dispara. Una que también trae un poco de polémica, que es que el Reino Unido restringirá, a partir de ya, anuncios de comida basura para frenar los problemas que tienen, pues, de obesidad infantil y problemas relacionados con, pues, con una mal alimentación, sobre todo en los más jóvenes, ¿no? Y restringirá, pues, este tipo de anuncios. No los prohibirá, como dice el titular de la noticia, pero los restringirá, pues, en determinados horarios, etcétera, etcétera. Entonces, aquí, pues, bueno, se abre un poco otra vez el debate de, primero que todo, ¿está bien que un gobierno que desde la política se interfiera en la publicidad, que hagan empresas privadas para sus consumidores? ¿Qué pensáis? Yo creo que un gobierno tiene que velar por la salud de la ciudadanía. ¿Cómo se dice? Ciudadanía. Ciudadanía. Por lo tanto, si una de las medidas que ellos consideran ha sido restringir este tipo de publicidad, yo no lo veo mal. Si hay un razonamiento detrás, está justificado, yo pienso. Si ven que un problema muy heavy en la sociedad es la obesidad infantil, pues, oye, no me parece mala iniciativa. Pero, claro, a ver, también hay que mirar que no todo es la publicidad, ¿eh? Que aquí también nos gusta mucho culpar a la publicidad y hay muchos otros factores que interfieren, ¿eh? Eso, clarito. Quede clarito. Durísimas declaraciones de Ari. Es verdad. A ver, yo creo que, como dices, el gobierno tiene, al final, su función es velar por la ciudadanía. Por la ciudadanía. Pero también es verdad que creo que, aunque va a ser un inconveniente y un reto que tendrán que asumir las compañías de publicidad, las agencias, se van a salir muy bien. Porque realmente, o sea, yo lo que pienso es, si también ellos remarcaban, ¿no? Que era como también para los infantes, que los niños consumían mucha porquería. Pero al final, el que lleva el niño al McDonald's, al Burger King, es el padre. Quiero decir, el padre seguirá viendo los anuncios y cambiarán, pues, el target. Dejarán de ser los niños y pasarán a ser los adultos. Y marcarán una estrategia que sea para los adultos. Y seguramente tú seguirás yendo al autobús y seguirá viendo una pedazo de hamburguesa en la parada de autobús. Quiero decir... Bueno, no sé hasta qué punto llega la restricción. No sé si en sitios públicos, tal, tendríamos que mirar en detalle. Habría que saber las restricciones que hay. Las restricciones exactas. Es que, por ejemplo, en el alcohol también hay restricciones. Y se siguen anunciando. Bueno, igual que el tabaco. Ya no pueden salir las películas. No sé qué, no sé cuántos. Y todo el mundo sigue fumando. Bueno, cada vez menos, teóricamente. Y cada vez... Aquí, por ejemplo, hace poco se subieron los impuestos a las bebidas azucaradas. Bueno, hace poco. Bueno, hace ya un par de años. Hace unos años ya. Pero bueno, que también es otra medida, ¿no? Pues intentar, en vez de reducir la publicidad, pues, venga. Llevarte más impuestos. Igual que se hace también con el tabaco, por ejemplo. Sí, pero esto, por ejemplo, de los impuestos, es lo mismo siempre. O sea, sí, el gobierno cura a sus ciudadanos. Pero, o sea, también son beneficiarios de todo esto. O sea, en este caso, los impuestos. La gente sigue comprando bebidas azucaradas y ellos reciben más impuestos. Pues seguramente con eso, de algún modo u otro, tendrán algún beneficio también el gobierno. Hombre, claro, tienen beneficio porque tienen más recaudación. Pero representa que se utilizan para hacer, pues, campañas, pues, de salud, etcétera, etcétera. O se invierten en mejorar la salud. Por ejemplo, eso en el tema del tabaco era muy claro porque se hacían muchas campañas anti-tabaco. O en el tema del alcohol que se hacen, pues, muchos anuncios, pues, sobre todo de la DGT y demás. Es de, pues, si vas, no conduzcas y tal, ¿no? El tema del alcohol está restringida aquí en España. La publicidad de bebidas con graduación elevada. Superior a... Pero no... Creo que cerveza, vino, entran dentro de los que pueden... Sí, porque estas salen en la tele. Sí, estas salen. Meili también sale porque yo me fijo. Más que vino ya no, ya no sale. Entonces, es un tema de graduación. En Reino Unido, en ese caso, pues, han decidido poner ese foco en la comida basura. Pues, supongo que están viendo, pues, muchos problemas de obesidad o diabetes o, bueno... Tú como padre, ¿cómo lo ves? Yo lo veo bien. Yo lo veo bien porque me parece que es, pues, una tendencia social que es negativa para la salud. Entonces, no lo veo mal. Y las marcas, pues, tendrán que buscarse la vida, pues, para seguir conectando con ese público. Porque es que es una manera también de avanzar, yo creo, ¿no? Pues, bueno, pues, igual que hace, yo qué sé, 60 años los anuncios... Veías a una embarazada fumando. Sí. Exacto. ¿Pero crees que esto va a afectar realmente a la marca? O sea, notablemente. ¿A las marcas de comida basura? Yo creo que no. Es que yo creo que tampoco. Yo creo que no. Bueno, quizás tendrán que cambiar la estrategia... Claro, buscarán otra manera de llegar al público objetivo y punto. Y ya está. Es que yo creo que... Pero es que, además, cuando tú ya tienes el hábito, ¿sabes? O sea, tú ya conoces esa marca. O sea, igual lo que harán será, pues, no poder poner anuncios de comida basura entre las 8 o las 6 y las 10, ¿sabes? Para no generar este deseo de capricho. Ya, pero yo entiendo que eso es un camino que se empieza a recorrer. Entonces, empieza ahora con esta restricción. Quizás haces que las generaciones que ahora ya no verán tantos anuncios, cuando crezcan y sean padres, ya no tengan tanta necesidad. O ya lo vean como algo más negativo, como está pasando un poco con el tabaco. Que cada vez más está, bueno, restringiendo a base de impuestos, a base de prohibiciones, etcétera, etcétera, que la gente fume. Entonces, al cabo de los años, yo entiendo que la gente va a tomar más conciencia de los problemas que esto genera. Que quizás ahora es el problema, que no se toma tanta conciencia, ¿no? Y por eso hay tantos problemas de este tipo. Sí, pero ¿sabes lo que estaba pensando yo ahora? Que, vale, dejará de salir por la tele, pero te seguirá saliendo en TikTok, te seguirá saliendo en Instagram, te seguirá saliendo en Facebook. Quiero decir, y más los niños de hoy en día, desgraciadamente niños, consumen estas cosas. Yo creo que es como un camino a largo plazo. Porque, o sea, es eso, tú cuando, además cuando tú ya has creado el hábito, McDonald's lo decía, dice, nosotros queremos atraer a los, bueno, no lo decía McDonald's, pero es, lo que quiere hacer es atraer a los niños que generen como unas emociones muy positivas con la marca para que de mayores lleven a sus niños. O sea, que es como una estrategia muy a largo plazo. Pues yo también pienso que si tú quieres erradicar o bajar mucho el porcentaje de obesidad infantil en los niños, evidentemente, si es infantil es en los niños, pues tendrás que hacer varias acciones y que los resultados no se verán de aquí dos años, sino que igual se ven de aquí 50, ¿sabes? Lo tendrás que medir a muy largo plazo. O sea, lo que está claro es que el gobierno tiene que, o sea, yo creo que sí que tiene que tomar esa decisión, que sea útil o no, veremos. Y yo creo que tampoco va a afectar muy negativamente a las marcas ni a las empresas de comida basura. No, ya. Simplemente porque al final buscarán otras alternativas. Tú tienes un budget para gastar. Te da igual gastarlo en unos medios que en otros. Pues lo vas a hacer y ya está. Sí, sí, bueno, sí, sí, sí. Supongo que, ya te digo, buscarán otras alternativas y, bueno, intentarán llegar o conectar con la audiencia. Quizá unas salen mejor paradas que otras, las que se sepan adaptar mejor, etcétera, etcétera, como siempre. Pero, bueno, eso es normal. El mercado evoluciona y hay marcas que nacen, otras que mueren, ¿no? Pero, bueno, eso, digamos que es un marco legal con el que tendrán que jugar a partir de ahora. Bueno, igual que llevan, bueno, lo que decíamos, las bebidas alcohólicas o el trabajo. Además, estas empresas tienen unos equipos de marketing detrás, inventos. Quiero decir, no va a ser un problema para ellos. O sea, tienen unos equipos que, pues, bueno, ya se buscarán la vida. Lo iremos viendo, claro, porque al final eso es una medida que se está tomando ahora mismo que busca directamente reducir el consumo. Con lo cual, reducir ventas de este tipo de productos. Si esta estrategia del gobierno del Reino Unido funciona, van a bajar las ventas de estos productos en el Reino Unido. Entonces, a las marcas les va a afectar. ¿Cuándo lo veremos? Seguramente, pues, en unos años. A corto plazo, no sé hasta qué punto se va a notar tanto. Claro, yo creo que no se puede buscar una efectividad a corto plazo. Pero, bueno, sí que es verdad que, yo qué sé, si sale un niño que está viendo la tele y le sale un anuncio de Burger King que dice que con el menú no sé cuántos le regalas la figurita que quiere, pues el niño que va a decir, pues, quiero ir a Burger King. Pues el efecto inmediato es, pues, igual no tengo la necesidad o no le generas ese click de ir al Burger King. Claro, pero lo puede ver en otros canales que no sea la televisión, ¿sabes? Bueno, sí, yo no sé. Bueno, las redes sociales y demás también tienen sus restricciones. Es que, claro, igual también restringen. Claro, es que si hay una restricción, no creo que sea una restricción solo en la tele. Sí, pero los anuncios pagados quizás sí, pero quiero decir, ahora que está muy de moda, influencers, colaboraciones, tal. El vídeo que cuelgue Sebastián Yatra con su hamburguesa del McDonald's te va a salir a las 10 de la mañana como te va a salir a las 8 de la tarde. Eso no lo puedes controlar. No, bueno, hasta cierto punto, pero bueno, sí. Pero bueno, al menos estás minimizando impactos. A mí, ya te digo, no me parece mal cuando es un tema muy evidente de salud pública. Exacto. Entonces, si la gente está haciendo una dinámica que te genera problemas porque la gente tiene más enfermedades, con lo cual también sobrecargas más el sistema sanitario, bla, 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 pues entiendo que es una medida tomada por un bien colectivo. Entonces, pues, bien, bien, bien por ellos, la verdad. Veremos. Veremos como todo. Veremos como todo. Vale, bueno, enlazado con esto, vamos a hablar brevemente, porque es una campaña muy chula que en ese caso es curioso porque justamente es de Burger King. ¿Y de dónde? Y es de Estados Unidos, que es esa campaña que... No, de Reino Unido también. Ah, es Reino Unido, ¿eh? Sí, sí, por eso digo. Ah, pues lo he leído yo mal. Ah, pues es Reino Unido. Pues justamente, pues mira por dónde salen las marcas, ¿no? Con más creatividad. Es que al final eso también impulsa la creatividad e impulsa la manera de sobrevivir, ¿no? Para garantizar las ventas y los beneficios que de eso se tratan las empresas al final. Entonces, bueno, o sea, hay la campaña esta que, bueno, una campaña en ese caso de publicidad exterior que es, bueno... Guapísima. Cuéntala, va. Cuéntala tú. Que yo estaba ahí trabajando. A mí me gustó, a mí me gustó porque es verdad que... Bueno, son gráficas, es una campaña gráfica, ¿vale? Que sale una mamá con un recién nacido que el recién nacido, pues bueno, lo tiene aquí... Es que ni lo sé... Uy, porque ni me he fijado, la verdad. Tiene un bebé por ahí. Bueno, en plan que representa que acaba de nacer. Sí, exacto, acaba de nacer. Y con la otra mano tiene, pues, una hamburguesa de Burger King. Y pone en el copy, en el texto, pone... Arrived at... Y la hora. O sea, que ha llegado como el nacimiento, como si dijéramos, pero lo que realmente ha llegado ha sido la hamburguesa. Y es como que las madres, lo que más les apetece después de parir, pues sería la hamburguesa de Burger King. Este es el insight, ¿no? Exacto. Y claro, se ve la madre ahí comiendo con una cara de devoción. Pero disfrutando y no haciendo ni caso al bebé, que en teoría es como... Bueno, no sé, no he sido mamá, pero dicen que es lo... Bueno, ya, pero cuando comes tan bocos lo tienes que mirar, ¿no? No sé. Claro, no ya, pero que en teoría tendrías que estar como full por el bebé, pues no. Le gusta... A ver, es la ironía esta, ¿no? Sí, sí, sí. Y está bien encontrado, la verdad. Es divertido, ¿no? Sí, sí, sí. Como insight y tal, como campaña. Se pilla muy bien el mensaje. Sí, sí, sí. ¿No? Yo creo que es una manera muy guay de humanizar una marca. Quiero decir, ya estamos todos cansados de ver cosas como muy artificiales. Ya, tipo el chorreo, bueno... Sí, 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 exacto. Que tú no ves el chorreo. El chorreo es mentira. Pero una madre... O sea, me puedo imaginar una madre recién parida comiéndose una hamburguesa. Me lo puedo imaginar. Es como que estás acercando la marca a situaciones reales que te permiten empatizar. Es como que... Es generar el deseo a partir de otro... Sí. Quizás es parte ya de esa nueva estrategia que están usando para reposicionar y no perder público o captar otro tipo de público. Habrá ahora una avalancha de embarazadas pidiendo Burger King Delivery. En España no. Cerrarán los hospitales por avalancha de riders en la puerta. Bueno. Lo veremos, lo veremos. Pero bueno, era comentar brevemente esta campaña. Pues bueno, que está en ese caso bien pensada, bien ejecutada y bueno, bien por ellos. Sí. Pues bueno. Felicidades. Bueno, vamos ya acabando con la última o penúltima. Depende de cómo vayamos de tiempo. Que no sé, ¿tú lo has controlado? No. Bueno, haremos las dos y si hace falta ya lo cortaremos. Marco lo gestiona. Sí. Bueno. Siguiente noticia que es la campaña que esta también la puedes contar tú, Chenia, que la tenías más clara. Es la campaña que ha hecho Tagliatela en ese caso con Wallapop, la app de ventas de segunda mano. Pues sí, tenemos Tagliatela que ha hecho un rebranding. Vemos todos que Tagliatela pues tenía unos locales muy barrocos, una identidad muy barroca, muy sobrecargada y es verdad que todas las marcas están evolucionando y vemos muchos rebrandings últimamente porque eso también reposiciona a las marcas que generan nuevos públicos y Tagliatela nos ha quedado atrás, ha hecho un rebranding y consecuentemente también ha cambiado todos sus locales. Están en proceso de cambiar todos sus locales, de hecho creo que 100% solo hay uno, pero bueno, están en proceso y pues para dar visibilidad a este rebranding y a esta nueva marca pues lo que han hecho es una iniciativa con Wallapop que lo que han hecho es poner a la venta 4 o 5 productos de sus locales por solo 1 euro en las páginas de Wallapop. ¿Eso qué permite? Pues bueno, pues está ofreciendo pues que esa persona que tuvo su primera cita en Tagliatela con su pareja pueda tener pues la lámpara de araña en su casa, por ejemplo. Entonces pues bueno, es la unión de dos marcas muy potentes para dar a conocer una nueva marca, reposicionar, dar, ¿no? Y ellos sobre todo, sobre todo estaban como muy preocupados para entender que los platos seguirán siendo los mismos, que la calidad seguiría siendo la misma, simplemente que cambien como el entorno y la marca, pero que los platos serán los mismos porque la gente estaba muy preocupada. Yo creo que también lo que han buscado con esta colaboración con Wallapop ha sido como dar a conocer que cambian un poco su identidad visual, ¿no? Más que les importa un pepino vender un salero, ¿sabes? Claro, está claro. Y por un ego... Es una campaña en ese caso de... Exacto, sí, es la excusa. Claro, de co-branding que se han aliado estas dos marcas pues para hacer una campaña conjunta que lo que buscan las dos marcas es visibilidad, relevancia, etcétera. Bueno, está divertido, yo creo que está bien y está bien encontrado. Este co-branding, o sea, son marcas que tienen bastante cosas en común, ¿no? Sí, pero que aparentemente tú dices Wallapop y tal, y te la dices no, ¿sabes? Ya, pero ¿y por qué no? Bueno, pero puede tener un target relativamente similar, ¿no? O parte del target pues puede ser similar. Entonces, no lo veo mal y es un ejemplo más de cómo la publicidad está evolucionando, ¿no? Y se están haciendo pues estas experiencias que generan relevancia, generan conexión con el público, también con la participación de creadores de contenido en la campaña. Bueno, dos marcas que, lo que tú decías, se humanizan, se acercan al público, transmiten originalidad y se alejan un poco de la publicidad unidireccional, convencional, que es ya pues quizá más aburrida, ¿no? Entonces, pues bueno, como comentario, pues destacar esta campaña pues está interesante. Lo veíamos en el último podcast precisamente con Íñigo Vallejo que nos contaba las campañas de Mil Anuncios, buenísimas campañas que también hacen un poco lo mismo, buscan estas experiencias relevantes que conecten con el público a través de ideas buenas relacionadas con creadores de contenidos y performance en el centro de Madrid, etcétera, etcétera, viendo como esa evolución de la comunicación para conectar con el público que cada vez está más reacio a recibir inputs random. Además, está chulo porque han hecho como el spot, como si dijéramos, es como similando First Dates, ¿no? Que es como quien nunca ha tenido una cita en la tagliatela, ¿sabes? ¿Tú has tenido? No me suena. Pues yo sí he tenido, la verdad. ¿Y qué tal? Pues muy bien, llevamos mucho tiempo juntos. Ha salido bien. Pues quizá podéis comprar una lámpara para mostrar un nuevo pisito. No, creo que vamos a pasar, gracias. No, pero es verdad, está como, además ha usado un tono divertido, tal, yo creo que les irá bien. No, y que es verdad que ahora las marcas, o sea, tienes que buscar algo completamente nuevo, fresco. Que sea divertido también, porque si no aburre. Una noción convencional ya no funciona. Necesitas destacar por algo distinto. Y creo que lo han conseguido, de hecho, pues, además es como beneficio mutuo. Y también genera un poco de curiosidad, ¿no? De saber, vale, y cómo será, ¿no? Porque todo el mundo tiene como muy clara la imagen de la tagliatela, pero a mí me genera curiosidad saber cómo la van a decorar ahora. No, y de hecho hay imágenes y te tengo que decir que es precioso. ¿Es Italia, pero actual o qué? Sí, es el concepto Little Italy, ¿sabes? Es como... ¿Hay algún tema de comisiones de tagliatela? No, pero si queréis estoy abierta a colaborar. Sí, bueno, si tagliatela nos quiere promocionar el podcast, pues oye. O la Lone está ahí, mira, la comedia final de año, tagliatela. Ojo, te saldría bien, te saldría bien. Ojo, arroba tagliatela. Ahí lo dejamos, ahí lo dejamos. Que eso lleva relacionado también con otra noticia que hemos visto que va a crecer y crecerá la publicidad en podcast. Ah, es verdad. Hombre, yo aquí me imagino un aperol de la tagliatela. Ojo, ¿eh? Ojo, así, sorbitos. Ojo, café también nos interesa. Aquí, bueno, todo, todo. Marcas de café si nos quieren promocionar el podcast. Bebidas de baja graduación. No estamos en UK, por lo que... Exacto. Cualquier, cualquier marca es de bienvenida. Hombre, aquí siempre. que vaya fin a nuestros valores de... Eso. Bueno, venga, a ver. Siguiente noticia. O sea, cerveza o café, ¿no? Sí. Si nos estamos metiendo en el jardín. Vale, ya la última. La última que queríais comentar brevemente, pues, el boom que ha supuesto últimamente el fenómeno del documental de Tamayo de cómo cazar a un monstruo que se puede ver en Amazon Prime y que ha sido un boom importante porque al bueno de Tamayo lo hemos visto en todas las podcasts, platós, programas y ha salido hasta en la sopa. Siempre he vestido igual, eso sí. Sí, bueno, es su... Es su branding. Es su marca, exactamente. Ojo, es fiel, es fiel. Bueno, pues eso, el documental que estuvimos comentando y que... Claro, es que teníamos que comentarlo aquí, sí o sí, porque ha sido un tema de conversación en las últimas comidas aquí en la OFI. Sí, 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 ha sido trending topic en la OFI. Bueno, es que es curioso ver cómo los paradigmas están cambiando, de lo que es un True Crime de toda la vida, de un documental, de guión, a lo que ha sido esto. O sea, que sí que teníamos otros programas en televisión quizá que se podían parecer, pero de, bueno, un chico con su cámara en mano a resolver un caso, creo que no se había visto hasta ahora. Quizá me equivoco, pero no lo sé. Yo lo comentaba que yo tenía la sensación de estar viendo algo nuevo, algo fresco, en el sentido audiovisual, ¿no? De cómo está realizado el documental, cómo está dirigido, porque claro, el documentalista que suele ser una persona totalmente ajena, ¿no? Que se dedica, digamos, a poner la cámara, en ese caso es protagonista, directo. O sea, sale en el documental, sale en sus reflexiones en el documental. Es parte activa de la captura de, en ese caso, pues el pederasta. Claro, no es simplemente un narrador, sino que se involucra dentro de la historia. Y también, y te hace introducirte también a ti. Y realmente se ve que su motivación no es, o sea, a mí lo que me ha parecido, o sea, bonito, ¿no? Es que evidentemente no deja de ser, pues una persona que quiere crear un producto audiovisual, pero que... Y ganar dinero. Y ganar dinero, evidentemente, pero sí que es verdad que se ve que a él realmente le importan las víctimas y que quiere que esto vaya más allá de un documental. Es decir, quiere que esa persona termine en la cárcel por los motivos que tiene, que está en la cárcel, perdón por el spoiler, pero quiere decir que va más allá de la intención lucrativa, ¿no? Que quiere ayudar a las víctimas y sabe que haciendo este documental, a ver, evidentemente, si no lo hubiese grabado, pues también no hubiese ayudado a las víctimas, ¿no? Resolviendo el caso, pero que bueno, que al final, pues es ético, es ético. Es muy ético. Parte del periodismo, digamos, parte del periodismo y busca en ese caso pues una finalidad que es pues resolver el caso y ayudar a las víctimas y además también está luchando para que cobren la indemnización correspondiente que no han cobrado, supongo que por los tejemanejes que tenía montado el bueno de... El hombre. El bueno de Lluís Gross, bueno, bueno. Asaño Gross. Bueno, exactamente no era, pero bueno. Tenía un tinglado montado que supongo que hace que no conste ningún tipo de dinero ni ingreso a su nombre y por lo tanto las víctimas no pueden cobrar la indemnización correspondiente. Entonces, pues bueno, sí que es verdad que el objetivo del documental pues se ve algo ético, ¿no? Más allá de que sea un entretenimiento al final, ¿no? Como cualquier audiovisual al final. Bueno, pero yo también he escuchado en muchos podcasts que ha ido él, sí que es verdad que él cuenta en plan lo podría haber hecho mucho más morboso, es decir, decir a las víctimas que cuenten realmente qué pasó y él dice es que no es mi interés, mi interés no es que tú sepas qué pasó, sino que pasó pero no como ni nada porque realmente no aporta nada. O sea, es un morbismo que él pues ha tomado distancia, no ha querido participar en este prensa rosa totalmente innecesario y que eso también es de valorar porque teniendo a su disposición lo que tenía pues está bien que la haya tomado con respeto, con distancia y con el objetivo que era el que ha sido. Yo creo que Carlos Tamayo ahora va a hacer como un salto exponencial en su marca personal. como creador. También es interesante porque viene de YouTube, es decir, era YouTuber entonces ya había hecho infiltraciones. ¿No visteis el documental de la... ¿cómo se decía? La secta de la iglesia palmariana. Sí, sí, sí. Está chulísimo ese documental y realmente es que es un pavo que se graba con su cámara y se infiltra. Con sus pocos medios y los usa pues bien, con inteligencia y ha creado pues esta nueva manera digamos de hacer documental, periodismo de investigación, infiltraciones, tal. Bueno, ya tiene un estilo súper propio y bueno, y en ese documental que ha hecho el gran salto al mainstream con Amazon Prime y una productora además que ha apostado por él y además que bueno, todo el mundo está hablando de eso. Entonces... Claro, pero como para no hablar si es que está en todas partes. Sí, sí, sí. Están haciendo también una difusión. Porque ahora ha dejado el listón muy alto. Quiero decir, claro, a partir de aquí ¿qué haces? Es que claro, también el tema le cayó un poco del cielo. Le cayó del cielo, exacto. Pero bueno, eso pasa, ¿no? Tienes que ver estas oportunidades y aprovecharlas y realmente él lo hizo y bueno, y el documental a mí me gustó muchísimo por eso, por lo fresco que se ve y tal y además pues por cómo relata el personaje que... Te hace verlo de un modo. Tiene unas sensaciones rarísimas, ¿no? Y que desde el principio lo mantiene, es decir, yo no te voy a ayudar a blanquear tu imagen. Sí, sí, sí. Y lo mantiene. Sí, sí, sí. Quizás cuando vas avanzando el documental dices, quizás me interesa y no, lo mantiene. Pero cómo avanza esa relación entre ellos dos en la que incluso se permite hacerle bromas, ¿no? Con el famoso chiste de Torrente. Incluso él también le hace a Luis Gross alguna broma de... Ah, es la policía. Ah, no, que es broma, tal. No sé qué. Hasta que no era broma. No sé exactamente qué era la broma, pero bueno, hacía alguna broma de en plan como simulando ese colegueo, ¿no? Que era falso ese caso. Y también que lo rebaja mucho. O sea, el documental se dice cómo atrapar o cómo cazar a un monstruo y realmente ves planos de él súper humilde y que ves que realmente es un tolai que ha hecho cosas horribles pero es que es un pringao, ¿sabes? Sí, bueno, él lo dice que no es precisamente un genio del mal. No, 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 no. Es un buen hombre que trabaja... Bueno, no, hombre. Vuelvo a decirlo. Es un mal hombre que vive allí en su casa, en el pueblo y no se mueve de allí y hace una vida normal de lo que haría un hombre de setenta y pico de años. Claro, que no es un mastermind que ha dicho es que ha hackeado el sistema. No, 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 no. Y es increíble como estaba en la calle. Claro, claro. Siendo el hombre que... La crítica social que es el documental también, la crítica al sistema judicial de un hombre condenado a veintipico de años de cárcel por unos hechos probados y demostrados en un juicio y que esté tranquilamente yendo a comer por ahí, pues me parece fuerte. La gente ahora ha visto qué hacía esta persona y cómo la justicia no está haciendo nada. Ya, ya, ya. Es que es fuerte. Bueno, es que el sistema judicial es para para dejarle un podcast entero. Bueno, esto daría como para otro podcast. Sí, sí, sí. A un día hacemos un monográfico de la justicia. Pero el documental como tal la verdad es que está muy chulo y yo lo recomiendo a todo el mundo porque, no sé, es como un toque de realidad. Sí, sí, sí. Está muy chulo. Y que ha salido de Amazon, en plan, has trascendido hasta en las redes, lo puedes ver en TikTok, puedes ver fragmentos. Que el marketing que se ha usado ha sido también, ¿no? Pues dar el gusanito, ¿no? En plan, puedes ver un trocito en TikTok, en plan, si quieres verlo, venga. Pero es que además el clip de cuando lo arrestan al final, este clip salió hace un montón de años cuando Carlos Tamayo ya fue como invitado a The Wild Project. Sí, sí, sí. O sea, eso ya se mostró. Sí, sí. Lo interesante era ver como todo el proceso y el nerviosismo que te genera. Bueno, yo estaba hablando de... Y el personaje en sí, o sea, la actitud que tiene en ese caso el hombre que está ahora mismo entre rejas, pues es que es un... Bueno, spoiler otra vez. Bueno, ya se sabe. Ya se sabe, es verdad. Bueno, me parece como un personaje que... Es que es lo que decía Tamayo al escuché en no sé qué podcast. Es que eso, lo llegas a hacer una peli de ficción tal cual y le tienes que quitar cosas porque no te lo crees. Ostras, es que cuando se deja la cámara encendida, tío. ¿Cuándo qué? Sí, sí, sí. Cuando se deja la cámara encendida, bro, es que... Durante nueve horas. Es que... Y yo me pregunto... Tonto. ¿Cómo le aguanta la batería del móvil? Es que son cosas tan inverosímiles. O sea, es algo que dices, es que no poche. Claro. Y ahí hablando y se va grabando todo lo que va diciendo, es que bueno... Ya, cuando entra en el concesionario... El concesionario. El confesionario. Lleva el micro puesto. También es interesante cómo es un documental en el que los móviles siempre están grabando, cómo se capta desde una llamada, una videollamada, un móvil que te has dejado encendido, una cámara que está en tu casa, un micro que llevas puesto mientras te estás confesando y se está captando todo y eso le da también esa frescura, ese cambio al paradigma de documentales que habíamos visto hasta ahora. Sí, sí, sí. Muy chulo. Sí, recomendable. Chulito, chulito, miradlo, si no lo habéis visto ya. Recomendado. Sí. Amazon Prime también nos puede patrocinar Amazon Prime, si quiere. O la podcast en Amazon Prime. En Amazon Prime. Ahí está, ahí está. ¿Quién sabe? Y creo que ya está, ¿no? Lo vamos a dejar aquí. Sí, ya está. Con esto y un bizcocho. Hasta dentro de dos semanas a las ocho. Con el 35. A las ocho no. Jolín, pareces un cantante y todo. ¡Oh! 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 Tenemos otra noticia que dar. Bueno, ya está, lo dejamos aquí. Gracias por escucharnos. Gracias a nuestras invitadas de hoy que han hecho tan acertadas menciones a las... No, qué malo he hecho esto, ¿no? Tan acertadas comentarios, interacciones, intervenciones, intervenciones, comentaristas, de primera que han hecho muy bien. Sí, todo. Exactamente. Pues nada, gracias por escucharnos. Nos vemos en dos semanitas si todo va bien con un nuevo invitado en Aporta o Aparta y nada, nos vemos pronto. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!